dos noticieros esta semana bien por ustedes sé que el anterior noticiero fue súper épico eran noticias muy geniales pero este noticiero no tiene nada que envidiarle y ya sabrán por qué aunque está en el título pero ya sabrán por qué y antes de empezar tengo que decirles que por el final del vídeo voy a dar algunos comunicados importantes que quizá puedan interesarles así que ahí lo tienen por si quieren verlo y empecemos rápidamente con los teasers que el servidor coreano nos ha dado sobre lo que sería la tercera rama de nova por el momento no tenemos idea de cómo se va a llamar el personaje recuerden que ahora mismo kr el servidor coreano está en el pre evento de la tercera rama así que aún faltaría una semana y unos días para que salga el personaje jugable por el momento lo que tenemos es este teaser de lo que será el primer job de la tercera rama de nova a ustedes les gusta a mí me parece interesante ya que muchos esperaban seguramente la típica clase dark ya que como saben el word tiene la cierta costumbre de que a muchos personajes su tercera rama la vuelven dark una clase llevada más por el lado oscuro obviamente seguir este parámetro siempre no tiene que ser ley si ellos quieren pueden hacer que la tercera rama de noa sea rosita y ya les vale o sea es su juego pero qué es lo que sucede aquí que noa en sí desde su clase base e inclusive su primera rama ya era de tipo dark o sea sólo miren esta imagen de su primera rama ahí ya se ve dark para qué hacer entonces una tercera rama dark sino a base ya estar o sea su primera rama también es dar así que me parece interesante que hayan dejado sorprendidos a muchos que esperaban que la tercera rama fuera dark ya que eso te quita hype en serio si tú ya sabes cómo será el personaje quita mucho hype ya ni tienes ganas de esperar el personaje porque te da como que un poco igual ya se va a ser dark entonces como que es bueno ya vendrá el personaje está bien bla 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 pero cuando ve su segunda clase y miren esto pan hay algo de dar caí o sea está vestido de blanco sonríe tiene un gorrito e inclusive lleva gafas si le pones un teaser así a una persona que esperaba por una clase dark y que lo esperaba sin más esto sí que le va a dar hype te da ganas de saber cómo rayos va a ser su tercer job yo la verdad no tengo idea seguirá con lentes yo creo que sí seguramente unos lentes y un sombrero mucho más cool es obviamente pero como ven no tiene nada de dar en los detalles se observa que esta rama como que controla la luna llena no a la parte oscura de la luna no a la media luna sino a lo que todos llamamos luna llena luego ya están las teorías que empiezan a sacar las personas pero no nos vamos a meter a eso ya que este noticiero trata de dar información verídica no de información que aún no está comprobada que pueden ser hype antes lo sé claro que sí pero hay que controlarnos ok y cuando podremos ver el teaser del tercer job mi querido jos pues el 10 de febrero ese mismo día la tercera rama será jugable y ojo esto sólo va a ser en kr en el servidor coreano mientras que la segunda rama de noa llegará a international yana también el 10 de febrero y ahora pasémonos a lo que serían los tickets de cambio de clase regalarán tickets de cambio de clase pues bien en kr ya han entregado un ticket hoy 30 de enero y eso que aún no ha llegado a la tercera rama de noa así que hay un 99 por ciento de probabilidades de que este ticket de cambio de clase llegue a international yana en tres semanas casi un mes máximo un mes justamente en el pre evento de la tercera rama nosotros pensábamos que sería cuando llegara a la tercera rama pero no se ha adelantado será dos semanas antes de eso así que será repito en el pre evento de la tercera rama de noa y no sólo esto serán dos tickets de cambio de clase ojo con eso el segundo el segundo ticket lo van a dar una semana después del primer ticket estos tickets suelen darlos los sábados va a ser un sábado luego el otro sábado y les doy una advertencia estos tickets de cambio de clase aún no han sido confirmados para internacional y nada pero siempre suelen llegar con estos eventos en mi servidor de discord a cada rato me preguntaban esto y a todos les digo lo mismo siempre que llega un personaje nuevo cuando llega a la tercera rama siempre dan tickets de cambio de clase para los indecisos sobre todo pero lo dan y bueno por el momento estas serían las dos noticias más importantes que tenemos para este vídeo teaser de la tercera rama de noa y dos tickets de cambio de clase así que espero que vayan dejando sus leyes que ya saben que si fuera por mí les doy esta noticia una o dos semanas después ya saben luego ya saben lo anti modas que soy con darles noticias el mismo día no me gusta pero me pareció importante decírselo lo más rápido posible así que aquí lo tienen y otra cosa también importante estamos teniendo pre eventos de noa eventos cuando cada rama de noa llega y todos son absolutamente iguales en todos dan sellos dorados así que les recomiendo aprovecharlas todas porque los preventos de cada rama de noa les están dando un sello dorado y cada evento de cuando llega no a les da dos sellos dorados más así que no falten ningún día hagan todas las misiones de evento en total pueden llegar a juntar nueve sellos dorados con eso yo los invertiré para ganar más de 12 billones de ed así que es mucho dinero mucho ed a veces me preguntan cómo gano tanto pues aprovechando cada evento al máximo así que les deseo mucha suerte y bueno esto ha sido todo por hoy a partir de acá daría algunos comunicados el primero es que tengo pensado hacer de mi guild la más activa de internacional como sabrán internacional no tiene la misma cantidad de jugadores que tiene el servidor eu que es todo europa europa es muy grande hay mucha gente ahí es difícil competir en gente con europa obviamente si bien la cantidad de latinos en europa y en internacional es casi la misma aún así él tiene una gran economía porque hay muchos cashers y hay demasiada gente por nuestro lado no nosotros los latinos de internacional estamos separados cada uno va por su lado cuando realmente deberíamos juntarnos en vez de ponernos a decir bro tengo una cuenta muy alta no pienso dejarla para irme a otro servidor porque he trabajado mucho acá he farmeado mucho no no pienso desperdiciar mi tiempo bla 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 en vez de sólo criticar nuestro servidor deberíamos hacer algo algo para mejorar por ello tengo pensado unir a guild pequeñas que quieran unirse a mi guild ya sean cinco personas sean diez veinte cincuenta los que sean pueden hablarme por privado ya sea por el juego o por mi servidor de discord el cual lo tienen en la descripción si nos unimos todos crearemos una guila activa de 50 o hasta 100 personas conectadas al día esto nos va a terminar beneficiando a todos tendrán gente con quien jugar con quien farmear gente que te carrera en rice activar hereda todos los días etcétera etcétera y porque sólo guils pequeñas mi querido jos es fácil las guil grandes nunca van a querer unirse un líder de una guil grande quiere seguir al mando quiere seguir siendo el jefe etcétera etcétera y siendo una guil grande deben de estar muy bien con los que tienen así que a todas las guil pequeñas les pido que piensen en esta propuesta muy seriamente y si no tienen una guil pero igual quieren unirse únanse por mío la guil se llama sadistic deben de decir que son suscriptores y listo los aceptamos si tú eres el líder de una guil que recién está empezando que son unos pocos y quieres que tu vil crezca junto a nosotros te puedo ofrecer un puesto de administrador de la guil obviamente debes de ser activo esto es básico porque realmente te va a ser muy complicado hacer que la guil crezca no hay tanta gente lo mejor que puedes hacer es unirte a nosotros y todos salimos ganando si aún así quieres quedarte en esa guil e intentar hacer que crezca adelante si tú estás en una guil y quieres traer a tu grupo de amigos acá unos 3 4 5 no sé pueden también decidirse por un líder de entre ustedes que éste me hable se unen todos y a esta persona le puedo dar el rango de administrador claro que sí otra cosa esta propuesta no sólo creará mucha actividad también mejorará la economía como tengo unos 5k detrás los cuales están en la guil los cuales recargan mucho dinero y que están dispuestos a cobrarles por ítems de cachín a un precio mucho más barato que en board que en cualquier lado sólo para las personas de la guil quieren personas de confianza para comprarles una banca compartida en mi guil las tendrán quieren precios más baratos acá lo tendrán pero ojo no busco personas interesadas que sólo quieren entrar vienen el primer día y me dicen yo ya dónde está el cashier para comprarle cosas súper baratas no y luego se van a su otra guil con su personaje principal y regresan sólo para comprar cosas baratas no yo llevo muchos años en el juego bros más de 7 u 8 años nadie me va a agarrar de tonto yo conozco a mucha gente aunque ustedes no me conozcan quizá yo conozco a la mayoría de gente que está jugando en el servidor así que esta venta de cachín será muy controlada sólo serán dadas para las personas activas de la guil que se vea que juegan en la guil no que entran sólo para marcar asistencia y para aprovecharse de los precios bajos y que están a feca no así que esto ha sido todo los que quieran unirse háblenme por privado únanse por mío como gusten y los que tengan guils pequeñas y que quieran entrar a este proyecto donde todos terminaremos ganando bienvenidos sean así que chicos aquí me despido yo quiero hacer algo por el word por mi servidor no voy a quedarme con los brazos cruzados cuando veo gente que no tiene con quien jugar con quien farmear así que espero aportar un poco con todo esto lo demás ya depende de ustedes si están dispuestos a venir a mi guil o no yo ya dejé la propuesta al menos quiero saber que ha aportado lo que pude con lo que tengo ahora gracias a ustedes que me están dando este poder entre comillas como para poder llegar a mucha gente a la gente necesaria al menos y pues bueno espero que el proyecto avance y que realmente veamos frutos más adelante muchas gracias por su tiempo y listo esta vez los saludos van para tatu para leo eo y para bayron paul muchas gracias por todo y para todos no olviden dejar sus likes suscribirse y díganme en los comentarios qué les pareció la tercera rama de noa les gustó no les gustó qué sé yo y esto ha sido todo por hoy bye bye